El famoso calendario de la marca de llantas Pirelli lanzó el previo de su edición 2017. En él aparecen Penelope Cruz, Kate Winslet, Nicole Kidman, Robin Wright y Uma Thurman. Pero en esta ocasión hay algo nuevo. Las fotos son más... artísticas. Y es que Pirelli se ha sumado a la ola de empresas que decidieron dejar de mostrar desnudos totales para enseñar el cuerpo semidesnudo de mujeres como gancho para incrementar sus ventas. Desde el año pasado, Playboy dio ese giro. Y no es porque el legendario Hugh Hefner se convierta de pronto en un conservador. Sino porque la venta de esta revista cayó de los 5.6 millones de ejemplares de 1975 a unos 800 mil en la actualidad. Y eso significa una gran pérdida de dinero. Algunos le atribuyen esta caída a lo fácil que es ahora encontrar pornografía en internet. Bueno, eso es lo que dicen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!